El Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación Municipal de Santiago emitió un informe técnico donde se detalló cuánto costará reparar los daños que se provocaron tras un incendio en el Liceo Amunategui mientras se realizaba una toma del establecimiento. De acuerdo al informe, las reparaciones se avaluaron en 336 millones de dólares y se informó que 15 salas de clases quedaron inhabitadas junto a dos baños, un laboratorio y el comedor de los alumnos. El documento agregó que estas 15 salas deberán quedar desconectadas del sistema eléctrico y sanitario debido a que no reúnen las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes. Además, la sala de profesores, lugar donde se originó el fuego, quedó completamente destruida por lo que se deberá cambiar toda la tabiquería, el sistema eléctrico, los equipos de iluminación, ventanas y puertas. En tanto, según información de la Asociación Chilena de Seguridad, el sistema eléctrico está en mal estado y aquello podría generar un nuevo foco de incendio. Nuestra decisión de cerrar este semestre y reubicar a los alumnos el próximo está basada en estos informes técnicos. Para nosotros es una medida dolorosa y muy compleja, indicó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. A esto agregó que, pero nuestra obligación es que los 778 alumnos puedan continuar con sus estudios en un lugar que tenga las condiciones de habitabilidad necesarias y no revista ningún peligro para la comunidad escolar en su conjunto. Sobre cómo se van a costear estas reparaciones, desde la Municipalidad de Santiago señalaron que se dedicarán a buscar todos los recursos necesarios y que está en evaluación, de acuerdo a las investigaciones, si se aplicará el rompe-paga. Liceo Amunategui Compartir 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 Liceo Amunategui Liceo Amunategui Liceo Amunategui Imágenes registradas tras el incendio que afectó al Liceo Amunategui Comparte esta imagen, compartir, 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 galería de imágenes, mira las fotos acá y haz clic para ampliar URL. L ...